No hay quien me saque a flote Mi vida perde el enfoque Antes que el miedo me choque Me pierda otra vez No puedo regresar El tiempo se me va Y tengo miedo de no volver a hacer higienea Dime que todo está bien Dime que todo lo bueno llegará al final Y aunque nada sea verdad Tú solo dime que Dime que todo lo bueno llegará al final Dime que todo lo bueno llegará al final Me cuesta respirar Solo quiero escapar No puedo regresar El tiempo se me va Y tengo miedo de no volver a hacer higienea No puedo regresar 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 No hay problema No hay problema Mis olas me cogerán No hay problema ¡I'm gonna kill you!